¿Qué tal? Un saludo para todos tus admiradores. Ya, muchas gracias. Te lo agradezco, gracias a Dios por estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes. Te agradezco por día a día a las personas que me dan el trabajo. Habla duro, pues ya. Por las personas que me dan el trabajo, muchas gracias. Y se los agradezco por todas las personas que día a día te lo dan. ¿En qué trabaja? ¿En qué trabaja? Bueno, mañana a la mañana mi trabajo es aquí en las farmacias, por lo menos barriendo. Pero el doctor. El doctor. Como así podemos trabajar aquí en la mañana en el mercado, todas las mañanas haciendo lanteo. ¿Y por qué dicen payaso? Bueno, a muchas personas me dicen payaso porque yo fui un trabajador de personas del circo, porque me gustaba trabajar en el Combo Amarillo, en el Guavisa Chineta. ¿Y qué haces ahí? Bueno, mi malabarito a hacer malabares. A ver, ¿qué haces ahí? A hacer artista. A ver, ¿qué haces ahí? Bueno, un saludo muy especial. Muy especialmente mi saludo, mi artista favorito a hacer malabares. A ver, ¿sabes hacer? Mira, lo único que mi primera chiste fue esto. ¿Cuál fue tu primer chiste? Mi primer chiste fue esto. Solo la mentira, mi hijo. A ver, pero habla duro. Solamente le doy la gracia a una persona que muchas gracias. Esa persona que me lo dio, muchas gracias igualmente. Yo se los agradezco. Déjeme ser feliz. Yo soy feliz, amigo. No soy una persona que tal. Yo soy feliz. Yo soy lo que soy, mi tío. ¿Y tú tienes enamorada? ¿Tienes enamorada? No, sí, tengo una chica en Salinas, en Santa Rosa. ¿Cómo se llama la mamá? Se llama Leidy. Mándale un saludo. Un saludo para ti, Leidy, de la Vinicio 2, Santa Elena, Santa Rosa, Salinas, Muey, CDP. Muchas gracias. Te deseo mucha suerte. Un saludo para la pequeña Gloria. ¿Y qué tiempo tuviste el romance con ella? Bueno, hace seis meses tuve. ¿Y si la besaste? Bueno, tú... ¿La besaste o no la besaste? No, no la besaste, gracias a Dios. ¿Y cuál la besaste? Bueno, salimos, caminamos juntos, paseamos juntos, pero gracias a Dios caminamos por la ciudad, por Santa Elena, toda la playa, el malecón. Pero si la besaste, no la besaste. Salimos como amigos, compartimos como amigos, salimos como amigos y muchas gracias por eso, por esa persona que tomaste la ayuda, te agradezco mucho. Estoy aquí en El Carmen, aquí en el centro, en el mercado. Oye, bueno, ¿qué hiciste en Ecuador tiene talento? Ecuador tiene talento conocido a Don Day, a Estrellita, a Guamá. Bueno, hice mi personaje, fue de cuidar a muchas personas y tal, y solamente ese es mi día. Muchas gracias. Yo me despido. ¿Y tú en Ecuador tuvo talento, cierto? Amigo, esto es todo el mercado, estamos ahí en El Carmen. ¿Y tú en Ecuador tuvo talento? Amigo, mucho personal, que no conoces. Amigo. ¿El tubo no estuvo en el que más sayara? ¿Ves a acá? ¿A ver cómo te acog ire? Oye, ve a acá. ¿El tubo no estuvo en el que mal... ¿Estuvo no estuvo en el que Madre tiende aeteruditos a un... Vesrenderías a mí. No estás arte, man, no estás arte. ¿El tubo no estuvo en el que Madre tiende aения talento? No estás arte. Yo no te agradezco igualmente, gracias. No me despido. Esta persona que está aquí va de macho. Él tubo no estuvo. A Malabar y a Malabar, a Malabar, a Malabar, a Malabar, a Malabar, a Malabar, parte de los dos, parte de los dos, parte de los dos, a ver. Yo la mentira nomás le voy a pedir una guía, ya, ya, pero yo te doy la guía, pero tú viste o no, no mientas. No, mire, le voy a decir la pena. No tuviste. La mentira no vale decir más la pena. No tuviste. Solamente yo le digo a la señora Sonia del circo, de la Amazonas, muchas gracias. Muy pronto estaré por Salinas, por la Cosa, por el Moe, por la Benicio Don. Me estaré compartiendo con muchas personas. Mira, esto es una persona que me regaló, muchas gracias, se lo agradezco. Si quieres, no quiero. Ya, si, lo quiero, demasiado. Ya, seguro. Ahí, déjame a ver en los dedos. No, está en el mundo cortado. Ve, 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 ve. Uh, mire, uno maduro, puro maduro. 5.000 dólares me fueron por una operación, ya, yo estaré muy pronto por libertad, por Salinas, muy gracias. Hasta mañana, está. Toma en el Carmen, en la casa. Sí, le hacen los toques, sí, le hacen los toques. Puro maduro, yo más. Sí, ya, sí. Chao, saludos para Michela Pincai, que es la Amazonas, Juavisa.